Esto es clase obrera Ey mamona, esto gira como una nori Impuesto en Andorra, en el bolsillo Ni pa' colonia por esta coria Mi mente una macedonia que no se amorda Por todo el estrés que viene demoria Buscando fecha en un DeLorean Aquí de coña en la forma de un pado Mirando al techo, gobierno en opia Cojamos aliento, se alarga el repecho El palamento lleno a pendejos Y el pobre al acecho sacando el pecho Y un saludo pa' mi gente ya que te aprovecho Regala un comodín a to'l que nos orienta Una ovación pa' to'l que coge sus riendas Por un pin a to'l que pinza con la verga Te dedico a esta canción Si te has quitado ya la venda El sueño se acaba, levantar de la cama A nadie le importa tu drama Encima lo haces sin ganas De lejos se ve tu jugada Estás buscando la paga Hoy se quiere la fama Pero si hablamos de esfuerzo, pana Línea ocupada Historias traigo en camisa de entretiempo Sin amaño y de nada me lamento Solo valgo cada uno de mis pensamientos Y saboreo lo amargo porque este es mi momento Historias traigo en camisa de entretiempo Sin amaño y de nada me lamento Solo valgo cada uno de mis pensamientos Y saboreo lo amargo porque este es mi momento Ideales preconcebidos primo para tenerte restringido No te salgas del camino te digo que no eres bienvenido Suena un zumbido y sigues dormido por este sistema definido ¿Te sigues sintiendo creativo? Las cosas más caras, las peñas más raras Superan la cara, política paga Nadie se aclara, yo lleno de estar en la envidia No están esperando en la cama Que llegue mañana se vive sin ganas Herencias se paran, me salen las canas No pegan de nada las molles, las mallas Valientes en las redes, la cara se caga Gente que salta la valla porque no tiene de nada Esto no va de colores pero si de personas humanas Es un mundo de vulgar y pantalla Ni mi nieto te aclaman, te llegó la fama Nada de nada Ahora te jodete a rescar por si te lo apagas Verás tu mañana cuando las máquinas hagan en media jornada Lo que tú en semana no sirve pa' nada Boca cerrada siquiera la paga El cuento de hadas se acaba Y este gobierno te la clava Historias traigo en camisa de entretiempo Sin amaño y de nada me lamento Solo valgo cada uno de mis pensamientos Y saboros lo amargo porque este es mi momento Historias traigo en camisa de entretiempo Sin amaño y de nada me lamento Solo valgo cada uno de mis pensamientos Y saboros lo amargo porque este es mi momento